Esto es por la mañana, ya empezamos a recoger aquí, temprano, para que vean como viene madurando ya algunas matas, mira que bonitas se ven, otras todavía, estas demoran, pero bueno ya va, ya empiezan a salir, aún más rápido, ya este bajillo aquí, lo estamos recogiendo, estas son las matas arábicas, que también ya vienen madurando, se ve muy bonito cuando está madurito así rojo, vamos a ver estas matas que están aquí, son las que están madurando con más rapidez, todavía estas matas demoran, están bien cargadas, yo pienso que aquí se recoge café hasta enero por lo menos, mira esta mata está empezando a madurar también, está bien cargada, estas que están super cargadas, todavía no, algún granito, esta mata tiene unos granos inmenso, ya está madurando algunos, pero más lento, ya esta se la ha ido recogiendo bastante, y así está madurando por parte, esta mata ataca al galleta, pero demora todavía, ahora en adelante, cuando ya empieza la maduración más rápida, ya se ven maletas abajo, empezando a madurar con más rapidez, todo por parte, ya está muy bien,